¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! Me gusta ver caras nuevas. ¿Es tu primera vez en Nueva Atlántida? Madre mía, no quería que te lo tomaras por lo personal. Es solo algo que les digo a los clientes para romper el hielo, ¿entiendes? Mira, relájate. Tómatelo con calma. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Te parece bien, chico nuevo? Avísame si te apetece alguna cosa. ¿Sabes que tuve un tío aquí la semana pasada que no paraba de decir que el general Xiao debería mandar a los marines al pozo? Normalmente dejo que la gente diga lo que tenga que decir. Muchas veces es irremediable después de unas copas. Pero aquello era demasiado. La gente que tiene que vivir en el pozo no lo hace por voluntad propia. Y las cosas allá abajo no están tan mal. No hay mucho que contar hoy por aquí. Oh, bueno. Hablando de novedades. Hay gente que está convencida de que David Barron, ya sabes, el presentador de la NSC, es simpatizante de Freestyle. A mí me parece una chorrada. Vale que hicieran un par de historias sobre la ciudad de Aquila que no fueron del todo objetivas. Pero por favor, ¿has estado por allí? No está tan mal. En fin, que ese es el tipo de cosas importantes de las que habla la gente mientras espera un vuelo. Te alegras de haber preguntado, ¿eh? Se nota. Sí, con el ajetreo del espacopuerto estoy bastante ocupada. Pero entre tú y yo, estoy preparando una cosa que lo va a cambiar todo. Una nueva bebida que hará que este local se conozca en toda la galaxia. Te va a encantar, te lo garantizo, pero no puedo prepararte una hora. No tengo los ingredientes. Hice un trato con un transportista para que me trajera unas pequeñas muestras del ingrediente que creo que marcará la diferencia. Pero no lo he vuelto a ver. Resulta que el tipo al que contraté también trabajaba para otra gente. El tipo de gente que transporta carga no tan legal. Seguridad se enteró y confiscaron todo el lote. Ahora lo tienen a buen recaudo, tomándose su tiempo, como siempre hacen. Me pone de los nervios. He entregado todo el papeleo, créeme. No valdrá de nada, pero lo he hecho. Y la verdad es que ni siquiera tengo claro si es lo que necesito para terminar la receta. Solo es lo que creo. Tengo que echarle el guante a ese cargamento. Ya te digo, no voy a dormir tranquila si no lo intento. Antes de que sigamos hablando, no pienso pedirte que hagas nada que pueda violar las miles y miles de leyes de Nueva Atlántida o de las Colonias Unidas. Solo estamos hablando para hablar. Es solo alguien pidiendo a otra persona si podría encontrar una forma de sacar un cargamento importante de donde está retenido. Y si, hipotéticamente, eso se hiciera de una forma no completamente legal, bueno, tampoco sería la peor cosa del mundo. ¿Estás conmigo en esto? No te estarás planteando de verdad ir por ese camino. Bueno, ya solo nos falta que los guardias de las CEU se nos echen encima. Dios, no sabes qué alivio. Obviamente, no espero que ni tú ni nadie entre con las armas en ristre y tome rehenes ni nada parecido. Solo creo que tiene que haber un modo de conseguir lo que necesito. Ya, esto no es una situación de vida o muerte. Con un minúsculo allanamiento bastaría, ¿no? Pásate por aquí cuando quieras ponerte al día. Pásate por aquí cuando quieras ponerte al día. Pásate por aquí cuando quieras ponerte al día. Y es que nos da un montón de días, ¿por lo que nos añadí? ¡Judzió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.